Hasta el pantano de Landa nos hemos venido para hablar de ciclismo y concretamente ciclismo femenino porque vamos a hablar con Lourdes Ollarvide que está prácticamente recién aterrizado de ese Giro de Italia que disputaba hace bien poquitas fechas, nos contará cómo fue su experiencia al igual que esos años en los que empezó a llegar a ser profesional, primero en 2012 con probablemente su mejor año para después en 2013 irse a sus primeras carreras profesionales, la primera en ronde de Drente en Bélgica allí fue su primera carrera profesional y después ese mundial de 2014 y el Giro Rosa, el Giro de Italia en este 2016, ciclista de Guino en la localidad Zalavesa y que actualmente está en el Vizcaya de Durango pero si les parece ya le presentamos a ella y nos cuenta un montón de cosas, un montón de anécdotas para conocerla un poquito más. Lourdes Ollarvide, muy buenas Lourdes Hola Bueno, en primer lugar, ¿cuántas horas de entrenamiento por aquí, por Landa, por estas carreteras del pantano? Unas cuantas, sí Unas cuantas, o sea, haces, para que nos hagamos una idea, unas 2-3 horas de entrenamiento prácticamente diario Sí, bueno, durante el curso pues un poco intentando sacar tiempo, alrededor de 2 horas, 2 y media los días que se pueden 3, pero bueno, ahora ya que estamos de vacaciones, 3 horas, 3 y media Ya, 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 hay que entrenar bien 3 horas y media que son bastantes kilómetros, ¿no? Sí Al final, es un rato largo de entrenamiento, pero bueno, sé que es difícil para vosotros, para los deportistas, indudablemente y que soléis decir, no, eso mejor que lo haga el de enfrente, ¿no? que es describiros Para que conozcamos a Lourdes Ollarvide, ¿tú cómo te escribes? Como ciclista, bueno, ambiciosa, no me conformo con nada, no me vale estar a rueda, siempre me gusta andar moviéndome un poco en carrera sobre todo en las carreras nacionales, que son las que tienen un nivel más parecido entre todas las corredoras de esta zona ya si te toca correr fuera, ya es más difícil estar atacando, eso lo pagas a medida que pasan los kilómetros Bueno, pues eso, ambiciosa, inconformista, se podría decir que rodadora, aunque soy especialista en contrarreloj Eso es, ese es uno de los datos que yo traía, porque hemos estado hablando antes de comenzar a darle al play a esta grabación y me decías que no es lo mismo rodadora que contrarrelojista No, porque en una contrarreloj lo que se te tiene que dar bien es regularte bien y sufrir, bueno, saber sufrir en el periodo que dure la crono y ser rodadora es especialista en ir muy rápido en terrenos muy llanos y yo en ese sentido pues soy un poco completa, no soy escaladora, pero cuando estoy bien de forma me defiendo y en llano también voy bien De hecho fuiste al mundial de contrarreloj, o sea que no es poquita cosa Lourdes, ¿cómo, cuándo y por qué empezaste en esto de la bici? ¿Por qué la bici? ¿Por qué decides, oye, pues no sé a qué edad, ahora nos lo descubrirás, pero que cojo la bici que salgo aquí por las carreteras de Guino primero y luego ya por las del mundo en general? Pues cuando era muy pequeña, igual tendría 5 o 6 años, mi hermano apareció en casa y le habían dado en Laicastola un papel del club de Agurain, porque íbamos a la escuela allí y para animar, para que se animase la gente a apuntarse y apareció en casa con el folleto, dice a mis padres para ver si se podía apuntar a ciclismo Bueno, mis padres decidieron apuntarle en Araya, ya que era el pueblo más cerca, les pillaba y le apuntaron, y yo como era la hermana pequeña quería ir con él, me saca 3 años bueno, yo tendría 5 años, el 8 o así, y quería ir con él, quería apuntarme con él y bueno, no me dejaron, ya que era demasiado pequeña y cuando ya pasaron unos años, con 7, ya me dejaron ir a mi primera carrera y luego ya me apuntaron O sea, que eras una asidua y puede ser que tu padrino de ciclismo sea tu propio hermano Sí, sí, luego él ya, cuando tuvo que pasar a la universidad ya lo dejó él lo tenía más como un hobby y ahora cada vez que puede, pues sigue saliendo en bici pero bueno, yo he sido la que se lo ha tomado más en serio Y con buenos resultados, hay que decirlo, poquito a poco vas haciendo camino ¿Cómo fue ese primer día en el que ya sí que te dejan apuntarte en ese club ciclista y te dicen, Lourdes, ahora sí, venga, coge la bici y vamos a rodar? Pues fue una carrera muy corta, tendría 500 metros, o sea, medio kilómetro y me acuerdo que me empeñé en meter el pie en el calapiés y para cuando todos habían salido yo seguía peleándome con el pedal O sea, alguna habría llegado ya prácticamente Sí, 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 lo tengo claro Bueno, en esos primeros años ciclismo mixto, tanto chicos como chicas, ¿no? ¿Cómo has ido viendo la evolución a medida que has ido avanzando en el mundo del ciclismo con el deporte femenino, con las chicas? Porque sí que se suele decir en general en muchos deportes que van dejando que no acaban de llegar arriba o que no acaban de... Esa constancia que se tiene que tener, pero tú sí que la has tenido Entonces, ¿cómo has ido viendo a medida que vas pasando las edades y las categorías ese ciclismo femenino? Por ejemplo, en deporte escolar competimos chicas y chicos juntos y es un poco en la categoría infantil, es la última categoría de deporte escolar como que seguimos pudiendo correr juntos pero hay muchos clubes que intentan, bueno, animan a las chicas a que igual se queden un año atrás como en vez de correr con infantiles, que igual es por edad lo que les tocaría pues correr con alevines ¿Y eso por qué? Porque dicen que igual por dificultades físicas, bueno, dificultades, eso que ya cuando nos vamos desarrollando llega una edad en la que empieza a haber ya muchas diferencias Entonces, igual, hay una chica que no tiene mucha fuerza y la animan a correr en una categoría inferior para que se encuentre un poco más en carrera, pudiendo disfrutar un poco más Yo, por ejemplo, yo corrí cada año en la categoría que me tocaba, disfruté muchísimo y luego en cadetes, por ejemplo, ya sí que nos separan chicas por un lado y chicos por otro Ya hay carreras solo de chicas y a los chicos no se les deja correr con chicas pero nosotras tenemos la oportunidad de ir a correr con ellos Ah, bueno, es también una buena piedra de toque para ver el nivel, ¿no? Sí, pero ahí ya las diferencias son bastante mayores y se nota y hay muy pocas chicas que se animen a correr con chicos en cadetes Luego ya en juveniles también sigue la misma dinámica Chicas por un lado, chicos por otro pero las chicas tienen la oportunidad de ir a correr con ellos y en juveniles sí que se ve a más chicas animarse ya que las que siguen en esa categoría es porque se lo están tomando un poco más en serio y utilizan las carreras de chicos como unos buenos entrenamientos Antes de ir a esas categorías de cadetes y juveniles y que nos cuentes alguna experiencia con los chicos que seguro que con lo inquieta que eres, alguna carrera atacarías y pues bueno, siempre hay alguna que otra sorpresa Pero esos años de deporte escolar, ¿lo recuerdas con especial cariño? Sí, sí Los entrenamientos entre semana era como salir con los amigos teníamos un grupito muy bueno en Araya nos llevábamos todos muy bien y quedábamos a la semana dos o tres veces para entrenar ya sea por nuestra cuenta o igual con los entrenadores que teníamos allí que nos enseñaban un poco cómo iba el tema y muy bien, muy bien, disfrutábamos cada día que salíamos a andar en bici eran entrenamientos pero no nos lo tomábamos como tal Era como más hobby, ¿no? Sí Como más salir a disfrutar de verdad a la carretera Sí, como una excusa para salir de casa Que nunca está de más Y luego los fines de semana, pues bueno, me acuerdo que eran 20 carreras al año 5 de mountain bike, pues para que probásemos un poco las diferentes modalidades 5 gincanas para ganar un poco habilidad que son como bolos y así donde hacer zigzag aprender a saltar con las ruedas, adelante, atrás y demás y luego eran 10 de carretera y joe, pues iban turnando cada club organizaba una competición y era por todo, alaba entonces cada fin de semana te tocaba ir a un sitio y muy bien Es una buena forma también de hacer turismo, ¿no? De recorrer nuestro territorio Teníamos planes todos los fines de semana luego en verano nos dejaban libre en verano ya eran vacaciones más o menos seguían un poco el ritmo del curso escolar desde marzo hasta junio y luego de septiembre a octubre, noviembre y muy bien, porque cada carrera no sé, duraría hora, hora y media bueno, toda la prueba desde todas las categorías pero enjamín, menjamín, alevín, infantil y después de cada carrera teníamos nuestra merienda íbamos con nuestro ticket y nos esperaban con un zumo un bocadillo Son años muy, muy buenos Sí, sí todo buenos recuerdos En esos años me imagino que también os derivarían tú mejor mountain bike y tú mejor carretera Tú finalmente te decidiste por la carretera Sí, eso al final lo decide cada corredor A mí la verdad es que carretera es lo que más me gusta aunque también disfrutaban las carreras de mountain bike pero carretera Más lo tuyo Sí Ahora sí en esas carreras cadetes y juveniles me has dicho que antes que no te gusta estarte quieta en el pelotón, digamos que te gusta a veces atacar con las carreras con los chicos cuéntame alguna experiencia de estas de que sales como una bala y... ¿pero dónde va? Bueno no hay que tener miedo siempre hay que probar cosas además ellos llevan un ritmo muy bueno siempre están atacando a los chicos y ¿por qué tú por ser chica vas a estar en el pelotón sin hacer nada? Pues sí las veces que he solido ir a correr con ellos intento moverme de vez en cuando algún ataque en alguna escapada también he tenido la suerte de meterme pero nunca he llegado a meta Oye la cosa es como se suele decir y como dicen los profesionales los entendidos de estos la cuota de pantalla de ir primero de ir delante ¿no? y después pues si te coge el pelotón y te pasan los sprinters pues no tampoco tampoco se tiene muy en cuenta ¿de esos años qué carrera recuerdas? ¿qué carrera te hizo de especial ilusión o esa que dices porque me imagino que ahí ya sí que no sería solo Álava no sería ya País Vasco incluso a nivel a nivel nacional ¿cuál es la que guardas con especial cariño? carreras con chicos en esas categorías pues sobre todo igual Vuelta a Guipúzcoa que tuve la suerte de correr los dos años de juveniles con la selección de España y no sé era la primera vuelta que corría unos cuatro o cinco días todos los días corriendo sí muy bien ¿cuántos kilómetros cada día? alrededor de entre 70 y 100 ¿entre 70 y 100? sí cuatro o cinco días corriendo entre 70 y 100 kilómetros unos 400-500 kilómetros ¿sale? más o menos sí un poco menos igual ¿cómo se hace eso de hoy 100 kilómetros mañana me levanto cojo la bici otros 100 kilómetros pasado me levanto cojo la bici otros 150 kilómetros comiendo bien descansando mucho y durmiendo todo lo que se puede eso es realmente realmente importante luego ya en 2012 firmas con el con el Vizcaya Durango si no me equivoco sí a finales del 2012 a finales del 2012 y ese puede ser tu mejor año porque yo tengo por aquí apuntado decimos segunda en el Tour de Bretaña quinta en el Campeonato Europa Juvenil de Contrarreloj y décima en el Campeonato Mundial Juvenil también de Contrarreloj y antes de que me digas si este fue tu mejor año y cómo lo recuerdas las diferencias para que nos quede bien claro ya absolutamente todo los amantes de ciclismo te van llevando las manos pero si eso ya lo sabemos diferencia entre una rodadora y una Contrarrelojista rodadora es que tienes muchísima fuerza y en llano vas muy rápido al final tienes tanta fuerza que mueves todos los vatios que puedes en llano y Contrarrelojista al final una Crono todo el mundo dice que son llanas no tiene por qué suelen ser muy exigentes ¿tú cuáles prefieres? las que acaban un poquito en alto que cuando hay a mí me gusta que una Crono tenga de todo ramos técnicos de rodar que tenga de todo y bueno y Contrarrelojista al final sí que tienes que rodar bien pero no tienes por qué ir moviendo muchos vatios o haciendo mucha fuerza igual puedes tirar un poco más de cadencia y bueno tienes que ser más completo ya tienes que saber regularte de todo no vale solo rodar ya que hay muchas rodadoras que las Cronos no las hacen del todo bien pues porque no saben regularse o no saben sufrir del todo no saben exprimirse ¿ahí es donde coges tus grandes diferencias para la general? sí la verdad es que sí he hecho Contrarrelojes contra otras corredoras que físicamente estaban todavía muy por encima de mí y en la Crono pues les he conseguido pasar en la clasificación eso es bueno ¿cómo recuerdas ese 2012 que decíamos que te sirvió para dar el salto realmente al mundo profesional? pues fue un año muy bonito fue mi segundo año de juveniles y lo disfruté muchísimo ya que bueno la selección animó mucho apoyó mucho ya que nos llevó a correr a muchísimos sitios vueltas con chicos corrí vuelta a Valladolid que terminé hice muy bien pues eso nos llevaron a correr al Tour de Bretaña siendo yo juvenil con profesionales y bueno hice una crono muy buena y ahí me mantuve en la general primera española muy bien y fue un año en el que bueno estaba todavía en el instituto está haciendo segundo bachiller y bueno nada más terminar el curso que terminábamos a finales de junio después de selectividad pues ya aproveché todo el verano para entrenar todo lo que podía y más y fue el año que mejores resultados tuve ya que bueno el apoyo de todo el mundo el equipo la selección todo corrimos muchísimo pude preparar bien el europeo preparé bien el mundial salió todo muy bien fue el mejor año y la verdad es que desde el principio de año tuve claro que ese iba a ser el año que más iba a poder exprimirme y disfrutar por tema de que en juveniles estábamos pocas corredoras y nos apoyaban mucho a todas y lo aproveché muy bien eso es bueno al final el apoyo el sentirte realmente bien integrada dentro del equipo y que apuesten por ti pues te da ese plus dentro de la carretera también para decir oye que están apostando por mí voy a darle fuerte a los pedales y bueno estaba en un equipo estaban juveniles pero estaba en el equipo filial al Vizcaya Durango entonces lo tuve muy fácil estabas en una categoría más arriba al principio te decía una categoría más abajo aquí una categoría más arriba podríamos decir y ahora sí ahora ya estoy corriendo el equipo UCI corriendo carreras World Tour bueno eso ya es eso es otro nivel pero vamos a ir paso a paso 2013 mundo profesional ya esa carrera en tengo que mirar el nombre en Ronde Van Drente en Bélgica ¿cómo la recuerdas? en Holanda en Holanda en la zona del Benelux vamos a decirlo así ya no nos equivocamos seguro pero ¿cómo recuerdas esa primera carrera? en el mundo profesional se suele decir ¿no? del mundo material el mundo profesional del mundo semiprofesional profesional es otro ritmo es no sé otra velocidad la verdad es que venía muy motivada desde el año anterior y era mi primera carrera en el equipo Vizcaya Durango primera carrera como sub-23 como profesional UCI y bueno la cogí con ganas fui muy motivada los primeros kilómetros en carrera estuve muy activa todo el rato adelante bien colocada y bueno hubo la mala suerte de que en el segundo paso de pavé a cinco kilómetros del segundo paso hubo una montonera justo en la primera fila todo el pelotón se fue al suelo me pilló ya que iba adelante el todo al suelo entonces pues eso en el tramo de pavé entraron las que no se habían caído las que iban la parte de atrás y el resto pues como podíamos seguir yo seguí pero bueno tenía hasta la rueda rota que ni me di cuenta yo seguí nada a los pocos kilómetros me retiraron me pasó el coche escoba nos retiraron y bueno tenía la suerte de que iba con una compañera al equipo y nos habían dicho desde el coche que siguiésemos hasta el punto de avituallamiento que era el kilómetro 80 85 ¿y vais por? el 50 ah bueno está bien con la bici rota pero eran 140 también si querisiésemos llegar a meta eran muchos y bueno pues seguimos seguimos a todo esto era Holanda marzo estaba lloviendo 0 grados que al día siguiente amaneció todo nevado bueno hacía muchísimo frío ya retiradas por el tramo de pavé queriendo llegar al punto de avituallamiento pues llegamos y no había nadie ah bien nos quedamos ¿y el equipo? pues habríamos tardado tanto que ya no había nadie nos habíamos quedado tiradas perdidas en Holanda no sabíamos dónde estábamos y bueno acabamos entrando a un bar y luego llamamos por teléfono primero entrar en calor eso es en el bar ya secaros y después pues dar señales de vida ¿no? decir oye pero ¿dónde estáis? empezó siendo un día muy bonito terminó siendo una aventura bueno la primera carrera esa primera mala experiencia vamos a decir a partir de ahí ya todas buenas más o menos ¿no? quiero que me cuentes tu mejor experiencia y tu peor experiencia dentro del pelotón UCI dentro del pelotón pues la mejor la mejor puede que sea el 2000 2014 que corrí bueno era ya mi segundo año como profesional y a finales de año corrí bueno Copa del Mundo lo que ahora es un World Tour de Plouet y bueno terminé terminé muy bien en el pelotón y no sé eran unos 130 kilómetros con las mejores corredoras del mundo y me vi en carrera en todo momento pues sin pasar dificultades o sea yendo en el grupo bien sin andar quedándome y demás y bueno fue una carrera que disfruté muchísimo después de un par de años así un poco malos ya que el 2013 a mitad de temporada tuve una caída y estuve bastante tiempo parada y luego 2014 al principio de temporada pues por temas de estudios no pude apretar todo lo que me habría gustado y bueno fue al final de año ya cuando me empecé a quitar un poco las espinitas y ya disfruté muchísimo el 2014 decías no estuve al principio por temas de estudios pero luego te mandan al mundial de contrarreloj claro una experiencia también sí terminé muy bien el año pude hacer trofeo de oro que me sirvió de preparación seguido Pluett Pluett terminé muy bien siendo una copa del mundo y ahí el seleccionador vio que realmente estaba en buen estado de forma y que seguía haciendo buenas cronos así que me dio la oportunidad de ir al mundial también tuve un poco bueno suerte o se dio la circunstancia de que Leire fue baja y yo era la suplente para la contrarreloj y bueno bueno hay que estar ahí como se suele decir al final la suerte hay que buscarla hay que trabajarla también indudablemente tienes aquí a tu derecha la bici y el maillot de tu equipo quiero que nos cuentes un poquito como qué características tiene esa bici cuántos años llevas corriendo con ella y bueno el maillot del bici que hay a Durango bueno pues las bicis nos las cambian todos los años bueno al final es material que que está muy bueno nos lo dan nuevo y al final de año está en muy buenas condiciones por lo que para no perder dinero lo que hace el equipo es bueno pues renovarlo ¿no? cada año entonces después de una temporada casi casi no ha perdido valor porque bueno tiene trote pero no tanto entonces si lo vendes pues consigues dinero para bicis nuevas para el año que viene entonces así cada año se van renovando las bicis y estamos corriendo con buen material constantemente y es fácil darle salida este año tenemos la suerte de tener bicicletas Orbea que van muy bien esta en concreto es súper ligera es la Orca 2016 y es súper ligera o sea muy bien estabas como una bala entonces con las ruedas de entrenar está dentro del peso y se pasa un poco ¿no? porque las bicis para competición tienen un peso mínimo pero en cuanto le pones las de correr justo lo clava el peso mínimo y si le llegas a poner componentes más ligeros se quedaría por debajo está muy bien o sea que es perfecta la bici sí, sí del material no nos podemos quejar es la ideal dentro del pelotón ¿cuáles son tus rivales? o en quién te fijas para esta es la que más destaca tengo que estar cerquita bueno siempre tienes referencias ¿no? hay corredoras así de mi edad con las que he corrido siempre pues que se se manejan muy bien en el pelotón y siempre las tienes un poco pues como referencia no perderlas y ya siempre van a ir bien tal y siempre tienes así pero luego como referencia seguir un poco lo que hace sus resultados tal así como ídolo demás pues igual podría ser Evelyn Stevens es una americana del equipo Boyd-Dollmans y bueno ha ganado creo que tres etapas en el giro o sea la ves cerca una corredora más pero muy buena ¿a esa le intentabas atacar? no el giro ya me has comentado antes que ha sido duro que ha costado que es largo que es una semana intensa de rodaje pero es toda una experiencia también ¿cómo ha sido tu primer giro de Italia? tu primer giro rosa mi primer giro ha sido como bueno inolvidable eso para empezar y me ha servido para darme cuenta de que la gente prepara muchísimo este tipo de carreras yo había competido con las mismas personas en otras fechas otras carreras y el nivel era completamente diferente el giro es la vuelta más importante en mujeres todo el mundo entonces se nota ahora entiendo por qué todas se pasan entrenando un mes en altura para mejorar se nota muchísimo no sé es una vuelta a la que si tuviese la oportunidad de ir algún otro año iría el año que viene o qué ojalá ojalá sí porque el equipo ha tenido que hacer muchísimos esfuerzos para ir porque son 10 días de competición pero súmale un día o dos días más porque tienes que ir un poco antes para que las corredoras no estén fatigadas por el viaje luego pagar vuelos transporte al final cada etapa sale de un sitio entonces nunca repites hotel entonces hay que ya son los gastos de desplazamiento de hotel a hotel es el camión la furgoneta los coches que no sale nada barato la verdad correr y en los tiempos en los que estamos que los patrocinadores siempre les cuesta un poquito más soltar la cartera pues es todavía más complicado y en el mundo femenino aún más complicado entonces eso agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho el equipo y me gustaría estaría muy bien que tuviésemos el año que viene la oportunidad de volver a ir pero bueno nunca se sabe es algo que al final a principio de año nunca te lo pueden confirmar es un poco en base a los patrocinadores y demás que lo confirman un poco hacia primavera estaremos atentos estaremos atentos a tus informaciones y que nos digas oye que sí que este año también me toca ¿qué retos y objetivos te marcas para esta próxima temporada? bueno todavía tenemos ahora descansar un poquito también ¿no? entre comillas parece que descansamos un poco porque ahora mismo no hay competiciones bueno en el calendario nacional ahora a principios de agosto tenemos la última copa de España en Madrid en Galicia y hasta septiembre cuando termina la vuelta la carrera que se hace la Challenge de Madrid va y la vuelta que es como cuando los chicos terminan la vuelta pues justo ese día nosotras corremos en Cibeles Gran Vía además pues bueno pues esas dos carreras son las únicas que quedan en España y por eso bueno a finales de agosto tenemos que vamos a ir a Francia a correr el trofeo de oro luego Plouet que tienes buen recuerdo entonces habrá que repetir y luego pues haré alguna contrarreloj más por Francia la crono de las naciones y bueno el calendario que surja igual la selección se anima a correr algo fuera no sé bueno pues ahora apretar lo que queda de temporada ya que en primavera no he podido entrenar todo lo que me habría gustado por los estudios ahora ya es cuando realmente tengo tiempo en verano ya no hay excusa ahora ya tengo todo el día para poder entrenar y descansar bien así que a terminar bien la temporada Juegos Olímpicos estos nos pillan demasiado precipitados los próximos quién sabe dentro de cuatro años dentro de cuatro años habría que planteárselo bien y prepararlo todavía mejor yo es un objetivo que te lanzo es algo muy complicado es un poco como una lotería y en deporte en ciclismo femenino necesitas tener un buen nivel y luego contar con un equipo que que tenga un calendario en el extranjero continuamente que no esté centrado en carreras nacionales como Copas de España porque por ejemplo no hay puntos y al final los puntos son los que te clasifican para unas olimpiadas luego hay corredoras como Vanessa ante Esteban que está en un equipo italiano lleva ya desde su tercer año pues ha estado corriendo constantemente fuera rascando puntos en todo momento y ha conseguido clasificarse bueno oye quién sabe quién no te dice que el año que viene pues te llama un equipo de X sitio y pues oye quién sabe todavía eso queda ahí en el tintero pero son cosas que al final tienes que ir mirando también por si acaso bueno justo la semana pasada terminé ya los estudios después de cuatro años ya he terminado y mi intención ahora pues es tomarme un poco un año para la bici para retomar para coger los resultados que tú quieres coger ya que en juveniles estando con el resto de corredoras en las mismas circunstancias tuve unos resultados muy buenos pues por qué no ahora por qué no los voy a tener ahora si entonces los tenía el año de impulso que necesitas tal vez puede ser ahora que voy a andar un poco más tranquila ya he terminado de estudiar pues intentaremos volver un poco bueno pues es interesante y dentro de ese año ya para finalizar antes de ir con ese test rápido ¿cuál es la carrera que tienes marcada con una X y que digas esta si hago podio o sea si la acabo genial si hago podio perfecto y si encima la gano espectacular internacionales profesionales la que tú tengas marcada en el calendario con una X que digas esta yo creo que puede ser interesante no sé siempre hay carreras clásicos tour de Flandes que el mismo día que corren los chicos corren las chicas pues un par de horas antes el recorrido no es el mismo porque el nuestro es más corto pero los tramos de pavé son prácticamente los mismos es durísima pues es una carrera que sí que me gustaría algún año hacerla bien hay que prepararlo mucho pero sería espectacular es una clásica belga en toda regla con todo el público que hay además es una de las que siempre en las cámaras de televisión en los medios de comunicación están volcados en ese tour de Flandes todo le dan lo impulsan tanto como a los chicos es un día pero es un día muy intenso lo viven la cultura del ciclismo que tienen en Bélgica es impresionante como lo viven para ellos una carrera es como una fiesta pero además todo tanto BTT porque está Nice es el actual campeón del mundo eso es el ciclocross todo pues igual hay que tirar para ahí arriba hace un poquito más de frío oye hace un poquito de fresco aquí pero por ahí arriba hace un poquito más de frío pero bueno ahora sí Lourdes vamos a ir con ese T rápido ya para acabar de conocerte bien después de este recorrido por tu etapa deportiva un hobby más allá del ciclismo ir al monte un programa o serie de televisión favorito Mother Family un libro un libro que me quiero leer ahora en inglés Los Pilares de la Tierra ¿en inglés? sí porque hay que perfeccionarlo ya ya es hora en inglés Los Pilares de la Tierra suerte gracias una película una película Jurassic Park uno uno la primera una canción una canción I'm Like a Per de Nelly Furtado eso es ¿un referente en tu vida personal o profesional? tengo muchos pero bueno sigo buscando así uno en concreto ciclista favorito favorito o favorita? Edeline Stevens ¿lugar que más te ha impresionado competir? Giro de Italia ¿qué te gustaría hacer en un futuro? que mi hobby fuese mi profesión que pudiese ganarme la vida dando un bici y las dos últimas de manera conjunta un sueño y un deseo uno creo que se puede decir y el otro no los deseos si se dicen no se cumplen un sueño pues que disfrutar de la bici todo el tiempo que pueda el máximo posible Lourdes que ha sido un placer igualmente de verdad un verdadero gusto estar aquí sentado contigo hemos tenido que posponer la entrevista a lo largo de la temporada pero bueno ha merecido la pena indudablemente muchísima suerte de verdad en tu carrera deportiva que además la estás llevando de manera fenomenal o sea que poquito a poco te iremos viendo en esas grandes portadas no me cae la menor duda muchas gracias Lourdes y a todos ustedes que hemos conocido una ciclista más de aquí cerquita de nuestro territorio de Guino acuérdense de ella Lourdes hoy olvide